¡Vamos! 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 Dime dónde va la voz ¿Por qué te veo dolor? ¿Ha pensado el corazón del que más quiere? Solamente dime, dime adónde va el amor Dime adónde va el amor ¿Por qué cambiándolo de los huesos que se escapan de repente? Solamente dime, dime adónde va el amor ¿Por qué cambiándolo de los huesos que se escapan de repente?